Sigo aquí viernes, conversando con Jean Paul Strauss, que como les dije antes de la pausa ha venido con su guitarra, así que va a cantarlo en un ratito más en vivo. Una guitarra que es muy bonita, además, ¿por qué no la muestras? Esta guitarra, tú sabes que me costó mucho encontrarla porque estaba buscando una guitarra que vaya conmigo y encontré esta que es sin cuerpo. Es lindísima. Es linda, es una guitarra que es muy... lo que pasa es que esta guitarra se desarma, por eso es así como... Entonces le quitas esto y es más fácil para viajar, para ir al maletín. Es preciosa, ¿dónde la compraste? Aquí en Lima, bueno, no sé si quieren un cherry, pero le mando un saludo a la gente de Music Market. No me la han regalado, yo pago mis instrumentos, pero ahí la compré. Qué bonita guitarra. ¿Qué vas a tocar? A ver, tócate un poquito de alguna que te guste mucho. A ver, ¿qué te probé a escuchar algo así como...? Hay una canción que le gusta a tu hermana. A ver, a ver, ¿cuál? Pero no es mía, es de su Vieneris. Ya, me gusta su Vieneris. En un tiempo que fuimos y fui libre de verdad, guardada todos mis sueños en castillos de cristal, poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvanecidas como pompas de jabón. Eso me hace recordar a mí, a mí... Encontrar, qué lindo. Encontrar la mañana. Me hace acordar del colegio. Cantaba mucho su Vieneris yo en el colegio. Fue mi... Tenían toda la onda trovadora, pues en esa época. Sí, yo empecé haciendo trova y, bueno, en verdad yo empecé haciendo pura trova, ¿no? Sí. Al principio no componía, entonces cantaba canciones de Mercedes Sosa, de Su Vieneris, de León Gieco, de Fito Paes, Pablo Milanes y todo eso, ¿no? Y tuviste una época súper bohemia. Hace poco te hicieron un reportaje y me llamó mucho la atención lo que contaste, te juro que no me lo imaginé. Dijiste que habías sufrido muchísimo de chico y que te había pasado algo que en algún momento le ibas a contar en un libro autobiográfico, pero que era algo muy doloroso. Te lo pregunto tal cual, ¿por qué mi estilo tiene algo que ver con algo de agresión sexual? Lo que pasa es que si yo me meto un poco en el tema, es un tema delicado para mí, para mí, ¿no? Es un tema que, como dije en el reportaje, de alguna manera me dejó un poco afectado durante mucho tiempo, ¿no? No quisiera abondar en el tema, porque si yo abondo un poquito en el tema y te digo cualquier cosita, ya se prestan muchas malas interpretaciones donde pueden salir dañados personas que no tienen por qué salir dañadas. Lo del libro autobiográfico lo dije de alguna manera por decir algo, o sea, como que en algún momento probablemente tenga las ganas de compartir esto conmigo mismo o con alguien, ¿no? Pero no sé si algún día lo contaré. Lo único que me interesa a mí es que yo hoy día, a mis 41 años, me siento un hombre pleno y feliz y descubrí en el transcurso de la vida, después de muchas cosas que me han pasado, que la felicidad depende de ti nada más. Y que no puedes estar arrastrando las piedras del pasado, ¿no? A todos nos han pasado cosas. Y para llegar a ese punto, Jean Paul, de entender que efectivamente la felicidad depende de ti y que hay que curar ciertas cosas para entender, ¿hiciste terapia? Sí, claro. ¿Pediste ayuda? ¿Tocaste alguna puerta y dijiste, oye, échame una mano, que esto solo no puedo? Hice algo, a ver, he hecho terapias, sí, he ido a diferentes terapias de psicólogos, como han ido muchas personas, ¿no? El psicólogo siempre es una buena herramienta para poder. Yo hubiese años. Y yo sigo yendo hasta ahora. Yo también. Ya no voy como antes, voy más bien así como SOS cuando lo necesito, pero considero que es una excelente herramienta para el ser humano tener un tercero que ve las cosas desde otro punto de vista y de una manera profesional, ¿no? Pero a mí me cambió la vida un taller que hice. En verdad, en ese momento fue cuando yo volteé la página completamente, ¿no? Recién ahí. Y lo hice hace, tenía 35 años, no hace mucho. O sea, hace poco. Hace poco, sí. Y cuando volteas esa página, de una u otra manera le echas tierra a este episodio doloroso de tu niñez, de tu adolescencia, y también cierras con un punto, le pones punto final al tema de las drogas, o eso fue antes? Eso fue antes. Eso fue antes. Lo que me sucedía a mí era, y por eso me sirvió mucho el taller, que además no llegué buscándolo, porque las cosas pasan mágicamente en la vida a veces de nosotros, ¿no? Este taller yo llegué por un regalo que fue inesperado. Yo estaba haciendo compras en un supermercado y me encontré con una amiga a la que no veía hace muchos años y me dijo, oye, ahí esto se lo regalé a un tío el primer fin de semana, no lo va a poder hacer y creo que a ti te va a encantar y te lo paso. Yo llegué sin saber de qué se trataba y mi vida realmente cambió. Es un taller de liderazgo, de liderazgo personal. Como un coach. Yo fui con mi cuaderno y mi lápiz a tomar apunte de mi profesor y me botaron el cuaderno y el lápiz y me dijo, acá todo es en el cerebro, todo pasa dentro de ti, ¿no? En tu interior, en tu corazón, en tu alma. Y fue muy bonito. Y lo que me pasó ahí fue que es difícil y a veces uno no se da cuenta que no ha terminado de perdonar, ¿no? Y el no perdonar es una piedra que llevas encima tuyo, es una mochila muy fuerte que finalmente te hace más daño a ti que a las personas que en su momento te hicieron el daño por el cual tienes que perdonar. ¿Y a ti, a quién te ha costado más perdonar en la vida? A una persona que no voy a mencionar. Pero es de tu círculo familiar. Es de mi círculo cercano. Sí, es de mi círculo cercano y me ha costado mucho, sí. ¿Lo has perdonado o la has perdonado? Está perdonado a. No voy a decir si es hombre perdonado. No, está bien y lo respeto, pero te tengo que pasar las preguntas. Sí, yo sé que muchas personas pueden ver, están viendo tu programa y probablemente son gente cercana a mí que puede saber del tema y que deben estar ahorita muy nerviosos pensando que voy a decir algo y no. Quiero que estén tranquilos, que eso es algo que queda conmigo todavía, ¿no? No, además se respeta si en algún momento lo quieres contar o no. Ese es un rollo aparte. Lo importante es que tú hayas sanado esa etapa de tu vida. Así es. Hayas pasado lo que hayas pedido, ya no importa. Pero que tú estés bien. Es lo más importante. Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo para poderle dar bienestar a la gente que está abajo tuyo, como son mis hijos, ¿no? Sí, claro. Cuando uno no está bien, y a mí me sucedió, yo considero, he tratado siempre de ser un buen padre, pero creo que los primeros años de padre mi papel no fue el más correcto porque no estaba bien conmigo. Y eso no te permite darle bienestar a la gente que amas, ¿no? Cuando nació tu primer hijo, ¿todavía estabas enganchado a las drogas? No enganchado, pero venía como ya en un proceso de salida. Ojo que tampoco se malinterprete eso, ¿no? Mi enganche, cuando yo hablo de un enganche fue, claro, empieza como una curiosidad y se convierte en una especie de método de vida en un momento, pero no es que yo fui pues un drogadicto que andaba perdido por las calles, ¿no? Una necesidad de vivir bajo un puente para tener una adicción. Eso está claro. Pero sí considero, y eso es lo que yo le digo a todos los jóvenes cuando hablo de este tema y se lo he dicho a mis hijos con toda claridad, por eso lo puedo hablar contigo o con cualquier periodista, que no todo el mundo tiene la suerte que yo tuve, ¿no? Que el click con las drogas que te engancha para siempre es en un segundo. Empieza como una gracia, ¿no? Sí, claro. Que lindo, nos divertimos, todo eso es un vacilón y de pronto, cuando menos te das cuenta, ya estás realmente enganchado. Conozco gente que hasta el día de hoy y nunca en su vida quizás puedan salir. ¿Has tenido suerte dentro de todo, Bianpol? Yo he tenido muchísima suerte. Todos los días me levanto y le digo a Dios, que es lo único que creo, que le agradezco muchísimo, muchísimo. Creo que yo, yo lo explico así, yo creo que tengo una estrella que me alumbra todo el tiempo, ¿no? Y que siempre me ha hecho abrir los ojos, me ha hecho tomar decisiones buenas, apropiadas en algunos momentos de mi vida, ¿no? Y tienes amigos que te quieren, y tienes tres hijos maravillosos, y tienes nuevo disco y nueva novia, ya nueva rosa. O sea, ¿qué más puedes pedir? ¿Vemos un poquito el video? Claro. ¿Te parece? Vamos con el video que protagoniza la novia o no novia, ya no importa. Pero al señor le gusta y a la señorita le gusta el señor. Así que veamos el video. En lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos bohemios, la misma florista, vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. Ocupando los años juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes. Somos amantes, los que a escondidas, en una caricia se entretene. Ahí está mi grupo de músicos maravillosos. Un abrazo para Jocho Velázquez, que es mi arreglista y director. Es con él que hago todas estas locuras de la música peruana. ¿Y te sientes cómodo en este género? Hacer salsa debe ser bien difícil, ¿no? Sí, me encanta. Yo soy un cantante frustrado de salsa. Ah, caramba. Yo siempre quise cantar salsa. Y en este disco le dije justamente a Jocho, quiero darme el lujo de por fin cantar salsa. Y probablemente lo haga mucho más en otros discos, ¿no? Acá hicimos una prueba con un solo tema. ¿Y cómo surgió la idea de invitar a Daniel Barbosa para protagonizar el video? Este, eso nace, bueno, un día yo pensaba, siempre uno está pensando cosas que sean productivas para, marqueteramente, para el nuevo producto que vas a sacar, ¿no? Sí. Y se me ocurrió hacer videos con personajes ya populares y queridos por la gente. Claro. Amigos, que pudiera contar con ellos porque si no es imposible hacer cosas así acá. Y la primera persona a la que llamé fue a Janet. Y encantada, aceptó, lo cual le agradezco enormemente. ¿Cómo no aceptar? Si hace rato te quería dar vuelta también. Dijo, empezamos por el videíto. Y bueno, el segundo, espero que a él no le pase lo mismo, es como Ernesto Pimentel. Y vamos a hacer un video bien entretenido también con él. Ah, qué bacán, qué bacán. Y amor, te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y te voy a pedir, por favor, que termines esta entrevista respondiéndome una última pregunta y después tocando una canción. ¿Vas a tener participación en alguna campaña en especial? Porque si algo me encanta de ti es que tienes todo un rollo altruista, filántropo de ayudar en todos estos grandes eventos que buscan, a su vez, vale la redundancia, ayudar a quienes más lo necesitan. ¿No? Campaña para ayudar a mujeres que tienen VIH, por los niños con cáncer. ¿En qué más estás metido? Porque siempre estás en algo. ¿En Teletón o en algo? En Teletón, bueno, de hecho, con el agricultorio, con varios albergues de niños con VIH, trabajo bastante de la mano y con, sobre todo, niños y adolescentes con cáncer. De hecho, siempre que puedo, y la gente lo sabe, a mí me llaman para muchísimas cosas solidarias, digamos, de labor social. Algunas veces no puedo, la gente no lo entiende, piensan que no quiero, que no tengo tiempo. Le digo, bueno, si no estoy en Lima es imposible para mí. Ahora sí viene algo... Lo que pasa es que no sabría... Me llamaron hoy día y quiero ayudar. Es una niñita que tiene un problema, pero ya seguramente va a salir en la prensa. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero, digamos, si es cada vez que puedes y siempre es sí. Siempre estoy relacionado. Siempre estoy relacionado a temas. Creo que, de alguna manera, hay que devolver el favor que nos da Dios de tener el cariño de la gente. Y los artistas o los conductores tenemos una llegada del público que no tiene todo el mundo, ¿no? Entonces no nos cuesta nada estar un ratito ahí, convocar gente. Y no puedo hacer mucho por la gente, de verdad que sí. Oye, gracias, Jean Paul. Yo me voy despidiendo, pero tú te quedas... Me encantó que me invitaras. No, no, no. A mí me encantó, de verdad, conversar contigo. Nos vamos a ir con la canción de Jean Paul. Pero antes yo les digo que me voy, que regreso el lunes, como siempre, a las 11 de la noche, con más del estilo Juliana. Y mañana, sábado, que no es mañana, en realidad, 10 hoy, en 6 horas, 5 horas con 58 minutos. Estoy en Radio Capital, donde tu opinión importa, 96.7, con el informativo Capital. Chao, señores, duerman bien. Los dejo con Jean Paul Strauss. Ella es solo fruto del amor, su dulzura es mi mundo, su alegría es mi ilusión. Ella es fuerte y frágil a la vez, se confunde entre sus sueños y despierta en mi amanecer. Ella siempre tiene una sonrisa, su inocencia me cautiva, ella vibra en la verdad. Ella es luces, aires, compasión, que se quiebra como un cristal cuando siente mi dolor. No me vuelvo loco, 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 por su amor. Ha roto cada uno de mis esquemas, tomo cada pedazo de mi corazón. Llévame contigo a conocer el amor, dejar de lado este vacío indiferente, que va matándome muy lentamente. Déjame mostrarte que si puedo ser yo. Llévame a Cristina.